Vamos con un último minuto porque se produjo un accidente en el cruce de Marzano con Villarán. Vean las imágenes de lo que ha dejado este accidente, la señalética, ya en el piso, ¿verdad? Nuestra compañera Adriana Palacios a esta hora del día se encuentra en este punto para darnos todos los detalles. Adriana, adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Así es, compañeras. Muy buenos días. Este accidente se ha producido en el cruce de la avenida Manuel Villarán y Tomás Marzano. Como ustedes están viendo en imágenes, hay una señalización que ha terminado con fuertes daños tras producirse este accidente vehicular. Y como resultado también de este accidente, una persona ha resultado herida. Estamos hablando de uno de los conductores que participó precisamente de este accidente. Según la información preliminar que tenemos en este momento, un auto que circulaba por la avenida Tomás Marzano se habría despistado, terminando impactando contra la señalización, pero también contra un segundo vehículo. Y vemos que hacia un costado los efectivos policiales están interviniendo precisamente a uno de los conductores que ha participado precisamente de este accidente. Como lo detallaba inicialmente, el segundo conductor ha sido trasladado en este momento de emergencias porque ha resultado herida. ¿Algo ha pasado? ¿Ha sucedido? ¿Un segundo? ¿Un segundo impacto? A ver, vamos a correr, vamos a avanzar porque ha habido otro choque. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mire, se va a dar a la fuga. No, se fue. Se ha producido un segundo. La plata, ahí está la plata. Se está dando la fuga el auto, se está dando la fuga el auto. Vamos a avanzar. No, se ha parado, se ha parado. Estamos corriendo. Con el bus. Ahora sí, ya, ahora sí. Ese señor está salvado, Dios mío. Así es. Así es, en este momento los efectivos policiales van a avanzar para intervenir. A este conductor ha terminado impactando contra un bus de transporte público, como estamos viendo. O al revés, no, Adriana, el bus ha impactado. Un bus que ha impactado por la avenida Tomás Marzano. Así es. Sí, compañeras. Ambos estaban tratando de girar. El bus ha terminado impactando contra este bus, contra este auto. Exactamente. Hay que resaltar que estamos muy cerca de una avenida muy transitada. Primero verificar el estado del señor. La avenida Tomás Marzano. Bueno, vamos a, sí, así es. Vamos a acercarnos para saber cuál es su situación. Primero que el policía verifique si se encuentra bien, porque le ha dado de lleno. El señor podría estar bien por fuera, pero no sabemos qué daño pueda tener en el interior. Porque miren cómo ha quedado el carro. A ver si abres la toma. Así es, ahorita. Está toda la puerta chancada. Sí, abre la toma. Eso. Miren. Sí. Así es. Sí, estamos alejándonos con mucho cuidado porque hay que tener en cuenta que en este momento están avanzando bastantes vehículos. Y el bus también lo ha parado. Sí, el efectivo policial está solicitando sus documentos y también está verificando su estado en este momento. También los bomberos se están acercando para auxiliarlo y corroborar que se encuentre bien. También el bus, Adriana, ya no lo vemos en la escena. Lo han colocado a un costado. Y tenido también intervenido. Sí. Adicionalmente, el bus de transporte público también. Sí, está del otro lado. Vemos que lo han ubicado. Le han pedido que se ubique hacia un lado, hacia un costado. Un bus que en este momento, según lo que podemos observar a la distancia, hay bastantes ocupantes en este momento dentro de este bus que van a tener que descender de la unidad. Vamos a acercarnos para saber cómo se encuentra el conductor. Le está bajando por el otro lado porque... Le está pidiendo que salga. De lado del chofer es donde se produjo el impacto y evidentemente no puede bajar, ¿no? Está hundido, la puerta no funciona. Pero ya lo importante es que los bomberos están ahí. ¿Se ha quedado atorado? ¿Hay dificultad para que se ha retirado? Caballero, ¿se encuentra bien? Sí, 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 está bien. No se preocupa. Bueno, nos está mencionando. Caballero, ¿cuál es su nombre? Carlos, Carlos. Necesita que llamen a algún familiar. ¿Ya se pudo comunicar con un familiar? ¿Necesita usted comunicarse de repente con algún familiar que en este momento pueda estar viendo estas imágenes? No, estoy bien, no se preocupa. Bien. Bueno, y ya están los bomberos, ¿no? Igual los bomberos que verifiquen su estado. Bueno, el señor menciona que se encuentra bien en este momento. Igual tendría que ser llevado a una... Y Adriana, a ver. Sí. Intentemos entender este cruce y qué es lo que ha desencadenado este accidente, ¿no? Porque, a ver, son dos, son dos, ¿no? Vamos a... En menos de una hora. En menos de una hora, porque, a ver, hay semáforos en... Yo vivo muy cerca. Hay semáforos en la zona. Está la principal, que es Marzano, ¿no? La que cruza es Villarán. Y, a ver, ¿qué pudo haber pasado? Hay vehículos que intentan doblar hacia Villarán, hay otros que quieren irse de frente. De repente es un cruce confuso, los semáforos no están sincronizados. ¿Por qué están pasando esos accidentes? ¿Hacia dónde quería ir el bus? ¿Hacia dónde quería ir el bus? Sí, en el caso del bus de transporte público, estaba circulando con sentido de sur a norte. Claro, va por todo Tomás Marzano. Por, precisamente, la versión de Tomás Marzano, como lo habíamos detallado. Así es, Lóbalo y Guereta nos mencionan acá. Así es, está dando algún informe. ¿Qué pasó, caballero, exactamente, para tener claro, por favor? ¿Se encuentra usted bien? No, no, sí, 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 estoy bien, no se preocupen. ¿Cómo es que impacta contra su... Porque yo volteo y el micro justo venía. El bus venía de frente y el señor quería doblar. ¿Y dónde viene? Me voy a pasarlo para voltear para acá, para Villarán. Para Villarán. ¿Ustedes a dónde se dirigía? Acá, este, me voy a Miraflores. Claro, porque esta te lleva a Roca y Boloña, hacia Miraflores, ¿no? Sí, exactamente. Y como les detallaba, inicialmente, nosotros estábamos pendientes de la intervención policial porque el efectivo policial estaba solicitando los documentos al primer conductor que participó precisamente de este accidente vehicular que inicialmente estábamos informando. Entonces, es ahí cuando ocurre este segundo accidente vehicular y nosotros de inmediato, claro, fuimos detrás de este vehículo para poder conocer más detalles. Ahora vamos a avanzar hacia el otro lado para acercarnos al bus de transporte público, compañeras, porque vemos que también los efectivos policiales se están acercando también para intervenir al conductor de este bus de transporte público. Bien, Diana, pero más o menos ya viendo la zona... Vemos que los ocupantes del bus de transporte público en este momento están abandonando la unidad precisamente para que se pueda dar esta intervención policial. Así es, tal cual. Exactamente. Ahí está. A ver, atención conductores que van por esta ruta, la 6.41, está garuando, se produjo un accidente. Lo que hay que hacer es un llamado también a un policía de tránsito, ¿no? Es un cruce complicado porque quienes quieren regresar hacia el Open Plaza hacen una curva, hacen un giro que aparentemente sería lo que ha producido el accidente entre estos dos vehículos. ¿No es cierto? Así que mucha atención a quienes van a circular por este lugar. Ahí está el chofer de esta coaster devolviendo, claro, los pasajes porque la gente tiene que bajar. Este bus tiene que ser intervenido, ¿no? Ponerse a disposición de la policía. Adriana, muchas gracias por la información a esta hora del día. Nosotros vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esto. Así como estamos atentos a lo que...